como se encuentran hoy espectadores de youtube espero que lo estén pasando muy bien este juego me lo dio un amigo muy cercano un amigo de loquendo de hace mucho tiempo me había puesto la meta mi objetivo de jugar este juego y terminarlo nunca lo jugué lo jugué y morí este juego es tipo versión para los horarios tengo una partida guardada pero voy a empezar desde cero le cambie la modalidad la experiencia del juego se mejora muchas mecánicas del juego son confusas el menú de ayuda puede ayudar puedes aprender más si presiones el botón f1 ok se supone que estaba bueno voy a traducir lo que dice es hermoso sí está haciendo mucho frío debería haber puesto una bufanda no no seas duro contigo mismo escarfi espero que la celebración sea buena hoy no le importaría comer tangerines no sé qué significa no soy muy bueno en inglés aviso ya muchos ya se han dado cuenta feliz nuevo año amigos gracias a ti también su viaje fue seguro está está bien sólo hace frío debemos habernos puesto una bufanda quien vivirá ahí algún algún pegaso o alguien rico parece van a limpiar otra vez la casa apuéstalo después de la celebración ladrones bienvenidos mis amigos feliz nuevo año para todos mi nombre es abel voy a agrandar esto soy el como se llama el host de la mansión espero me alegro que hayan venido soy muy tímido por favor entre yo estaba a punto de reparar la mesa ok tétrico stalker un asesino en serial hay mucho espacio en esta casa me temo que esa pregunta no es para mí no soy el que construyó la casa oh vaya pónganse cómodos mis amigos he preparado unos regalos en la en el cuarto de huéspedes en el cuarto de huéspedes hagan su casa voy a poner la mesa soy yo tiene sangre en la panza no bueno necesitamos discutir algunas cosas ah me muevo con el mouse ¿Cómo interactuó? Ah, controles What? Teletransportación, sorcery, melee, fireball, plasma spell What? ¿Cómo se llama? Dismas y gestas Está cerrado con... Está cerrado ¿Cómo está? Ah, cerrado con algo azul Entra al baño No, no, no Mejor No, no No sé qué estoy haciendo Bueno, voy a continuar ¿Qué hay por acá? Ah, puedo hablar Es muy cálido aquí Sí, la verdad Quiero cierta roofie en mi casa También No sé qué se ve Viviendo Robando ¿Qué podemos hacer? Está mal El curador va a terminar la... No nos dijo su nombre Vale, o sí No recuerdo Ah A ver, voy a ver Voy a hablar con él A ver qué pasa ¿Puedo interactuar con ellos? No Vale ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedes ver a través de esos vendajes? Es buena pregunta Oh, mi amigo Tu nombre es Sada ¿Verdad? He estado practicando varios años Algún día te enseñaré No olvides el presente que he dejado en el cuarto de huéspedes El presente Se fueron los amigos ¿De qué hablarán? Ahora que está otra mano Vamos a robarle Cuando todos estén durmiendo Vamos a cargar el oro fuera de la mansión Y todos sus muebles ¿Cómo van a cargar todo eso? A cualquier precio Son idiotas Entiendo A ver, el regalo ¿Ese es mi regalo? Mmm Ya lo abrí Vaya Es una bufanda Hay algo más Cajita del demonio No No ¿Por qué abriste la caja del demonio? ¿Soy mujer o soy...? No, soy mujer Y me llamo Ana Creo Todos listos La mesa está preparada Esto está el tétrico Mis amigos míos El año terrífico ha llegado Espero Que en este año Cada uno de nosotros Tenga algo inolvidable Es hora de decir Adiós a este año Y Y desea de nuevo Una mejor Tener un increíble año La ensalada Nunca Tiene fin The strawberries Get more successful And winter Que el invierno No sea Frío ¿Puedo escalar? Solo hay que ponernos Una bufanda Para no tener frío Vamos todos A ser felices El nuevo año Feliz año nuevo Fue Aguero 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 Ey Prender las velas Otra vez Locura ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Qué es esto? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Estoy muerdo? Mi cara está cortada Ok Esto es técnico Ah No sé qué sé ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Una llave Se fueron Ok Corre 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 No me da No me da Cuchillo La vuelve a atacar La vuelve a atacar La vuelve a atacar Para, para, para Para, para Mueran No sé No sé qué tengo que hacer aquí Pero Ahí se acerca algo En la oscuridad no sé Pero No to No los mato ¡Mate a uno! ¡Muere! 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 ¿Tengo que salir? ¿Qué fue eso? ¿Fume Marihuana? Creo que hasta aquí le dejaré Espero que lo hayan disfrutado Esto es raro Ya no sé qué hacer Voy a comenzar acá ¿Yerbita? ¡Muere! 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 Ah, ya murió, ok. Ah, es para grabar. Cuatro muertes, cuatro objetos. Ok. Muchas gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado.